y en todas las noches creo que estamos ya afinando los últimos detalles para hombres hace 75 y para mujeres creo que no 50 ¿Durmiéndote acá? ¿Quién está durmiendo? La negra ¿Está dormido? ¡Bajándole! ¡Dombe! 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 Felipe, así está el Diablo, mira para que llegaran las competencias del papá ¡Dombe! ¡Aquí está uno! Aquí están los otros dos ¡Buenas comienzas! ¡Bienvenido! ¡Este es mi minchero! ¡Bienvenido! ¡Dombe! ¡Este es minchero! ¡Bien elegido está! ¡Súper atlético! ¿Dónde soy? ¡Santagana! 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 ¡Nadie que ver! Yo creo que ya me ganaron ya. Es que me gustan los deportes, pero no es que sea atlético. Practicas el gimnasio como por ejemplo. Amante de los deportes, amante de los deportes. Una demostración. Miren, ya lo que él está haciendo es la competencia de él. Tiene miedo el diablo. Tiene miedo el diablo. Tiene miedo el diablo. Felipe, está bueno si lleva al primer lugar y voy al segundo, está bueno. Jalalo. Yo voy a tener que poner un gorrito. 8 de la tarde va a haber garnachas. Sí, van a ser garnachas. No, el año pasado no vino. ¿Cuál? Y ellos vinieron. ¿Ya listo ya por mañana? Con todos. Ya con todos. Con el lugar para que cambios. Con los malos te dijeron. Yo creo que ya perdimos. ¿Y usted tenía esperanza de ganar para culpa? Usted tenía esperanza de ganar para culpa. Usted dijo que quería ganar en primer lugar. Yo siento que usted ya. ¿Y estos niños? 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 Te voy a correr pues. Sí, está bueno. Aunque tengo una vuelta voy a dejar al tío. Para más tío, usted va a correr para tío. Te va a correr para tío. Te va a correr para tío. Te va a correr para tío. Ese ya no es nada de hueso. El hueso es el hueso. ¿La Norma te la va a dar? A ver. Norma désela. ¿Hueso? Hueso. Hueso. ¿Cómo que fue yo? ¿Qué va a enseñar? ¿Quién es? 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 A las seis de la mañana aquí. ¿Está dormido? No, desvele papá. Dormiste a las cinco. Los viejos ricos no nos depelamos. Pero voy a ver. Voy a hacerle excepción. Tiene que venir. Ah, que por huevón no quiere venir. ¿Será que por eso...? Vale, entonces diablito yo lo veo ya como un poco serio ya. Yo creo que te queda la garganta diablito. Mira, 150 no es nada. En las apuestas perdidas hasta 2 mil dólares. No, yo lo que... Miren... El diablo va que... Mira, una pregunta. No, no, no. Miren, miren. Yo voy a hablar primero. ¿Por dinero? No, es que yo no lo hago por dinero. No. No. No lo hago por dinero. Así de ojilo que él no necesita dinero ya que ya no le hagan por dinero. Yo sí sí estoy... Seguramente. Dijeron... Dijeron los chambrosos allá que vos habías dicho que por dinero no lo hacía. Que lo hacía por los videos nomás. Ayer pedí como 400. Por los videos. Pero no lo hago por dinero. ¿Sabes por qué no lo hago? ¿Por qué lo sé? Por la gloria, por la honra, por el honor. Yo prácticamente como el año pasado les dije. O sea... Este... Que otro venga aquí a nuestro territorio, ¿no? Pues él, allá la está tirando, mira. ¡Eh! 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 ¡A nuestras calles! ¡Hoy también! ¡Hoy también! A nuestra casa que nosotros mismos hemos hecho las calles. ¡Los hemos sudado! ¡Lo estás subestimando! ¡Sí, diablo! ¡Sí, diablo! ¡Sí, diablo! Eso va a decir. Que a veces los que más hablan son los que menos hacen. Y yo siento que... ¡Demonios, diablo! Que el diablo diga algo y de repente no vaya a ser así. Si no es que vaya a venir otro y le voy a... Sí, pero diablo. Si eso pasó también en el combate. Por tu culpa. ¡Oiga, tío! ¡Tío! ¡Ay! Eso pasó en el combate y voy a ser el capitán. ¡Venga, tío! Así que... Yo creo que esta vez todos vamos individuales. ¡Ja, ja, ja! Yo siempre digo que todos somos capaces de ganar, pa. Y en toda competición siempre va a haber un ganador. Mira, no digamos que no todos, pa. Porque también tiene que ver mucho el físico. Vaya, vos no pesas más que 100 libras. El chele también todavía pasable. El chele si no llega por lo menos en un lugar es porque he dejado, mi. Porque este chele... Este chele con todo lo que ha estado... Con todo lo que hemos estado corriendo estos días y todo. Pero yo no lo veo como que quiera ganar algo. Yo no sé si es estrategia de él que ha estado corriendo así lentón y todo. Como para pasar desapercibido. Algo así lo veo el chele. Pero el chele sí. Si no llega en los primeros es porque de plano es arruinado el chele. No, pues sí, pero es que así dijo la Angie también. Pero la Angie... Mire, yo tengo el físico. O sea, la gana es lo que va a la resistencia. Pues sí, pero para eso es el entrenamiento, hija. Es la mente. Es la mente. Porque el cuerpo puede darle más todo lo que usted quiera, pero todo está en la mente. O sea... Tampoco es tanto así porque... También es capricho. Capricho vale más. Capricho. El cuerpo le dice no, ya no, está aquí. Pero si la mente le dice sí, lo voy a hacer y lo voy a dar. Lo hace aunque su cuerpo ya va. Es que depende. Hay límites, hay límites. Hay límites. Pero vos mismo conoces tu cuerpo. ¿Cómo vienes? ¿A dónde llegas? ¿Negra? Preguntarle a la norma si hay con una córbata negra, negra. Ajá, de serie. Claro ejemplo, porque nosotros le decíamos ahora ese. Dale, vos puedo decirlo. Ajá, acabado. No, no puedo, pero ni adentro siempre decían no. O sea, mi cuerpo tiene para dar mucho. Pero como mi mente es la que me traiciona, mi mente dice no. Entonces yo conozco mi cuerpo que puede dar más, pero como mi mente no me deja. Bueno, yo me voy a quedar al revés. Que ya no es la mente, sino que la mente puede y el cuerpo ya no puede. ¿Pero usted por qué es gigante? No, es que... O sea, si todos podemos ganar. Yo sé que después lo que no podemos hacer es subestimar a la otra persona. Ajá, eso es. Porque nadie... Lo que estamos diciendo, el Chele tal vez no ha estado corriendo así así, pero el mero día no se sabe lo que usted dice. Puede ser una estrategia de él. Ajá, pasar desapercibido. Que nadie, que todos confíen. No, en vez Chele, no, en vez risa, da Chele. Y después vení con todo. La falta de estrategia porque ahí ha empezado un poquito y ya. Ah, la sal que puede ser estrategia. De que pasaba cinco minutos a la sede de descansar porque no aguantaba, pero tal vez estrategia era. ¿Cama? Sí. ¿Cómo lo tienen bien oculto? Cuando corríamos nuevamente, la Carmen corría lento, pero se acuerda que el día que se grabó con Henry, era una de las casillas. Ajá, es cierto. Ajá, es cierto. Ajá. Es cierto. Pero este día yo no quería que dijeran en los videos de que... Vaya, ¿y mañana qué van a decir de vos? Mañana va a ser mejor. Pues sí, exactamente es lo que estamos diciendo. No, mañana va a ser mejor porque mañana va a haber bastante gente acá viendo. Ajá, peor, o sea, peor. Ajá, mañana. ¿Pueden correr mejor? Pues sí, exacto. Tío, ¿se va a dar la gordita mañana, tío? Corre con nosotros. Me llega, me llega. ¿Es solo? Me llega a mí. Y mañana llevarlo a la corrida. Guay. Entonces, lo que le decía a la vez y que también hay límite porque no va a venir una persona, por ejemplo, gordita, a decir, no, mi mente dice que voy a ganar. Es que... Ajá. Pero, obviamente, es posible. Ajá. Pero es que como, por ejemplo, lo que le digo a Chugar o a Julio, Julio salvó porque no va a competir por babosadas que hizo. No, pero mi amor ya bajó bastante. Podría todavía luchar. Ah, pues sí. Así nos vamos. Sí. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Hay un papel para eso. Hay un papel para eso. Papel. Hay un papel para eso. Hay un papel para eso. Hay un papel para eso donde se forran los cuadernos. Ah. Pero es que eso es la amigualde. Papel adhesivo. Papel adhesivo. Un lugar grabado tanto en las carreras que ayer compitiendo no vio con él. Ajá. Y te aseguro que la denoste. Aquí me vino a casar. Pues es la Chugar. Chugar, mira. Ah, Chugar. Decinos que no. ¿Qué te pasó a vos? Es que fíjate que te quemaste para otra vez te quemaste. No, no, no. Tengo que tuve un sobre descarga. Ah. Tuve una sobre descarga en el cuerpo. Eléctrica. Creo que fue como en los huesos. Quemado, quemado. Es hora de correr. Ya me voy a dar dos vueltas. Siento que me da como un dolor que me aprieta. Sí. Se van cortando. No, también fue el sobrepeso porque yo al inicio le daba, le daba, le puse hasta con tiempo. Le daba las cinco vueltas, le daba de un solo, sin tomar agua y sin nada y nada. Sí. Yo digo que si es sobrepeso, calma. Eso. Una vez, una vez corrí con Chugar y yo me admiró porque a mí me dejó cansado. Dos vueltas dimos juntos y yo iba detrás de él. Y yo iba dando todo, todo. Y yo le dije a Chugar, Chugar si seguís así vos estás capacitado para el primer lugar. Le dije, porque antes iba con todo. No, mentira, pero ahora pasó después. Pero después hasta la risa, hasta los bracitos, así hace. Fíjate que cuando yo corrí con la Camila y con Chugar, nosotros llevábamos a Chugar de la mano. Ajá, sí, desde ahí empezó ya a bajar Chugar. No, pero cómo no le, la pobrecita no permita gran peso que anda. No, pero le bajó 10 libras. Él le entiende. Lástima. Pero, pero mañana, qué esperamos de vos mañana, vaya. Eso quiero saber. No, yo lo que sé es que en ese momento, porque ahora me estuve así y ahora me pongo una sobadita bien rico y mañana. A Lipe le puedes decir. Pero que en el dolor. Ah, también. A mí me han dicho, mira, cuando vayas a hacer algo, lo que tienes pesado o cosas que te pasan por a hacerlas a un lado. Dale, hace lo tuyo sin nada y ni nada. Eso me gustaría mañana. O sea que mañana venía a competir. Voy a competir. Va, ok, va a competir. Pero anda bien bajado. Ya le pregunté allá, le dije Chugar, ¿en qué lugar te calificas mañana? Ahorita ando mal, me dijo. Jajaja. El fresco viene de un lado, mira el tarrito, el chiquito. Jajaja. Jajaja. Vaya paterna, de vos no ya habla. Y vos qué onda, cómo, cómo, cómo están tus ánimos? Ahorita me siento. Porque vos de los que venía a las cinco y media a correr todos los días. No, corría, corría, corría. Ahorita estoy en preparación, amigo. Ahorita estoy en preparación. No, es que ya no hay tiempo para preparación. Ahorita está preparado. Buenas noches. Yo les dije, yo les dije, ahora, para que aún iban a correr ahora, si todo el tiempo que han corrido, ya tienen que... No, es que la condición tendrían que tenerla, si adquirieron alguna condición. No, pero yo te digo, vaya, si no lograron hacer nada en prácticamente dos meses que entrenamos, ¿cómo lo iban a hacer ahora? No, es que no hacer ahora, sino que es parte también del precalentamiento, de continuidad y todo eso, no es que... Ahorita estoy con mi mente que mañana tengo que dar al 100, o sea, a ponerme lo más, a sacar lo último, a llegar hasta aquí en las cinco vueltas, pero... que las tengo que dar rápido, las voy a dar rápido, ya va a ver. Y no sé, o sea, pegándole a algún lugar, tal vez. Va. A ver qué... Vos tenés piernas largas, tenés físico porque no estás ni gordo. La interna, el sapo, tienen ventaja con las grandes piernas. Ajá, pero el sapo es arruinadísimo para correrme en ese. Ajá, como la Andrea, que la Andrea tiene todo, pero es huevóname. Y el sapo es de los más huevones porque andaba a velocidad de mujer prácticamente. Sí, por el estilo bueno. A este estilo agarra para correr. Y también la otra, la Casey, que tiene todo para ganar un lugar. ¿Qué lugar se va a echar, Casey? No, pero es que yo mucho me canso. Miren, mamá. Yo no me canso. Dice, miren, dice la Casey, a la hora que vos te vayas, me despertás. Me dice, pula, despierto a las cinco y diez. Váyale, levantate y nos vamos. Váyese, listo y todo. Salimos al mismo tiempo. Cuando yo vine, llegué a la casa, no había llegado todavía. Y pasó como media hora. Una hora. Y ahora llegó y le dijo, ah, pues dice que usted quitó las carreras a mitad. Y le dijo, hola, la Casey, ¿cuántas carreras, cuántas vueltas diste? Una, dime. Y yo me quita así. Y el día que se le trabó el pie. Ajá, sí. Miren, ese día, ese día dio más vueltas en la casa buscando cosas. No, mamá, yo creo que la Heidi, si logra llegar aquí con aire, va a ser un gran loro, la verdad. Sí, la verdad que sí. No caer. Bueno, entonces ya casi está todo listo. Hay que te dar los últimos detalles y a seguirle metiendo. Todavía está temprano, así que un par de horas para salir de todo. Así que bueno, chicos, ya estamos preparados. Estamos casi listos a seguir trabajando y a terminar de acondicionar todo para el día de mañana. Así que preparados y con los ánimos al 100. Al 100. Al 100. Al 102. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Y al 100. Al 100. Seguro tienes que estar temprano, hija. Como una comida y a la comida, ¿ves? ¡Suscríbete y activa la campanita!